Buenos días, bienvenidos a un nuevo desayuno del Foro Nueva Economía. Este es el último de la pre-campaña. Esta noche, como saben, todos ustedes inicia la campaña electoral. Y hoy tenemos con nosotros al candidato del Partido Socialista de Navarra, a Roberto Jiménez. Y para presentarle tiene la palabra Carlos Olchaga, que, como saben todo el mundo, fue exministro del Gobierno Socialista. Buen Carlos. Muchas gracias, buenos días a todos. Para mí un placer tener la oportunidad hoy de introducir, más que presentar, a Roberto Jiménez, que es nuestro candidato a las elecciones forales en Navarra. Bueno, generalmente la prensa del rompeolas de las Españas, de esta capital del reino, suele ser bastante tacaña y cicatera con los operadores locales de la política. Y aquí no solemos conocer de los políticos autonómicos hasta que ganan unas elecciones y se convierten en presidentes de la comunidad correspondiente. Pero se engañarían ustedes si aquellos que, no siendo de Navarra, hayan venido por primera vez a oírle hablar, creyeran que Roberto Jiménez es una persona desconocida. Antes, al contrario, en Navarra es un político muy conocido, muy bien valorado, que ha tenido que ejercer unas funciones que él podrá seguramente luego explicar, extraordinariamente delicadas y para las que se requería una sensibilidad importante, a lo largo de estos años en los que el Partido Socialista ha tenido que sostener la continuidad de un gobierno que no era el suyo y al mismo tiempo moderar las tendencias de ese gobierno sin romper los equilibrios. Todo eso ha sido una labor extraordinaria que el partido ha hecho muy bien y que ha encarnado de manera muy particular Roberto Jiménez. La Navarra a la que se presenta a Roberto hoy es muy distinta de aquella a la que solía presentarme yo como cabeza de lista del partido en las elecciones generales en los primeros 90. No es que entonces Navarra, cuando la comparaba uno con el conjunto de España, estuviera en una posición preterida o retrasada, pero es verdad que era una Navarra que todavía estaba saliendo de las dificultades de la crisis de los años 70 y gran parte de los 80, que estaba entonces haciendo toda su extraordinaria red de comunicaciones que hacen hoy de Pamplona y en general de Navarra una de las mejor extendidos territorios en materia de comunicación, que estaba creando la universidad pública, que estaba transformando la industria obsoleta por una industria nueva. Todo aquello que, dicho sea de paso y sin ánimo de ponernos más méritos que los que tenemos, se hizo bajo la advocación, el impulso y la dirección de un gobierno socialista, mucho antes de que UPN u otros llegaran al poder a tomar una situación que ya para entonces había supuesto la salida claramente de la crisis, que la primera ola de industrialización de Navarra había tenido que padecer, como digo, en los 70 y los 80. Esa Navarra es hoy una sociedad avanzada. Tiene un PIB per cápita que supera en 32 puntos porcentuales la media de la Unión Europea. Es la región 30 o 32 o 33 del conjunto de la Unión Europea, de 300. Es una Navarra que tiene, como he dicho ya, una industria mucho más moderna de la que solía tener, pero que al mismo tiempo ha sido capaz de desarrollar servicios extraordinariamente avanzados en materia de investigación, de universidad, de medicina. Es una Navarra que al mismo tiempo está muy cohesionada socialmente. Es extremadamente difícil encontrar, no ya en España, sino en los lugares más avanzados de Europa, la cohesión social que tiene Navarra. El nivel de excelencia en materia de educación y enseñanza pública, en materia de sanidad, en general de inclusión social. Y al mismo tiempo, pues es una Navarra que está saliendo de esta crisis bastante mejor que el resto de España. En parte porque tuvo que crecer tanto como el resto de España sin apoyarse en el boom de la construcción en que se apoyaron otras regiones del país. De manera que cuando la construcción se ha venido abajo no ha tenido que padecer los graves daños que esto ha respuesto en otras zonas de España. Pero en parte también porque este desarrollo y modernización constante le ha dado una oportunidad de estar junto con Euskadi en los niveles más bajos de desempleo del país y por tanto ir en la salida de la crisis por delante del resto de España. Esta es pues la Navarra que el Partido Socialista pretende gobernar y que Roberto Jiménez viene soñando con poder liderar en los próximos años. Roberto es un hombre del partido. Nació en Pitillas, una de cuchas virtudes es que está muy cerca de Tafaya. Por tanto es, como yo, un hombre de la Navarra media. Es decir, ese lugar donde trata de algún modo Navarra de amalgamar positivamente el carácter más serio y más difícil de los hombres de los valles del norte y de la tierra estella con el más abierto de la Navarra ribereña del Ebro. Yo creo que ahí alcanzamos un cierto equilibrio los navarros, en esa zona precisamente. Y en eso es en lo que yo confío cuando pienso en que Roberto puede liderarnos. Él es un licenciado en Derecho por la Universidad que durante años ha compatibilizado de manera exitosa su trabajo y dedicación a la política, que tiene una vocación muy pronta en su vida, con el ejercicio de la profesión como abogado. Pero ya desde el año 2008 es el hombre que llegó a la Secretaría del Partido Socialista, de Navarra, la Secretaría General, y también llegó a ser el representante del grupo parlamentario, el portavoz y coordinador en el Parlamento de Navarra. Y en ambos papeles hizo tareas muy importantes. La primera de ellas, como secretario del partido, fue conseguir una unidad interna mucho mayor de la que había prevalecido en la vida del partido en los últimos 10 o 12 años. Es un partido que se vio ciertamente sacudido en sus cimientos por aquello que pasó al final de los gobiernos de Urralburu, que a veces queremos olvidar nosotros mismos, y más los que hemos sido amigos y tuvimos responsabilidades, pero ocurrió. Ocurrió y el partido ha hecho un esfuerzo gigantesco por seguir adelante a pesar de aquello y reconstruyéndose con la ayuda de muchos compañeros, entre los cuales también estaba Roberto. Pues bien, él ha conseguido por primera vez en los últimos años que el partido se enfile detrás de él y que haya un nivel de unidad como pocas veces lo hemos visto, y en su responsabilidad de parlamentario, él ha conseguido, como decía al principio de mis palabras, equilibrar esa posición según la cual la pervivencia y estabilidad del gobierno de UPN y la estabilidad política del reino estuviera garantizada, al tiempo que, sin embargo, se mostraba la alternativa socialista y la diferencia de puntos de vista sin que pareciera en modo alguno seguidismo lo que el ejercicio de esta responsabilidad en más de una ocasión obligaba al Partido Socialista de Navarra a decidir. De manera que es un candidato importante en el cual confiamos, desde luego, todo el partido en Navarra y yo creo que también muchos navarros, que tiene por delante una oportunidad quizá única en los últimos años, en tanto en cuanto la derecha tradicional de Navarra está hoy dividida, no viene unida como viene ocurriendo desde primeros de los 90, y por otro lado, la izquierda de carácter abertzale y nacionalista vasca está en estos momentos en trance de consideración judicial sobre cuáles son sus posibilidades de presentación. Por tanto, se plantea su presencia en las elecciones y las posibilidades del Partido Socialista de Navarra en un escenario relativamente novedoso e importante. Pero de esto estoy seguro que él podrá hablarnos mucho mejor que yo. De esto, de sus sueños para Navarra, del programa que trata de incorporar y de la ilusión que querría transmitir a todos los ciudadanos y ciudadanas de Navarra. Roberto, tienes la palabra. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la organización y a los patrocinadores la posibilidad de poderme dirigir a todos ustedes. En segundo lugar, quiero agradecer las cariñosas palabras de Carlos, efectivamente, vecinos de localidad, y nos une además ese sentir socialista y ese ansia que tenemos de justicia social. Por tanto, muchas gracias a todos por permitirme, en un caso, estar aquí y por otro por haber acudido. Hablar de Navarra en Madrid es importante porque es una comunidad importante para España, como pertenecer a España lo es para Navarra. Y eso lo saben muy bien los empresarios y representantes de organizaciones que son navarros o que conocen Navarra y están hoy aquí. Siempre es necesario escuchar, aprender, reflexionar y compartir ideas, proyectos, opiniones con quienes más saben de los temas y de economía aquí, con ustedes lo que sobra es conocimiento. Quiero trasladarles lo que desde el Partido Socialista de Navarra queremos para nuestra tierra y para España, porque Navarra es España y no concibo que las cosas sean de otra manera. Y estoy convencido de que entre todos tenemos que avanzar y trabajar para que este país mejore su situación económica desde todas las regiones, siendo solidarios y cooperando. Así que agradezco el esfuerzo que han hecho para venir aquí tanto los que se han acercado desde Madrid como los que se han desplazado desde otros puntos de la geografía. Es necesario que desde todos los sectores de la sociedad hagamos equipo y trabajemos juntos para salir de esta crisis que está causando tantas dificultades a empresas y familias y que tiene como exponente más doloroso el desempleo, que significa que personas con rostro y nombre, con una vida que vivir cada día, están pasándolo mal y en los que les aseguro, yo pienso a cada instante el desempeño de mi labor política. De esa labor, de mi visión del presente y de futuro, vengo a hablarles. Yo tengo claro cómo es la Navarra que quiero, la que nos merecemos, la que hay que recuperar y que ha hablado Carlos, la que los socialistas proyectamos, es una sociedad moderna, es una sociedad abierta al exterior, innovadora, sólida, estable, que exporte, pero sin tantas dependencias de una sola empresa, que escuche y mire a los ciudadanos, una Navarra progresista que tenga en las personas su referente. Porque las personas son su mayor riqueza y su potencia de crecimiento. Propongo una nueva forma de gobernar, más transparente, cercana y austera. Queremos recuperar el orgullo de pertenecer a una comunidad puntera. Y para ello, hay cuestiones en las que quiero incidir y proponer. En el empleo y los emprendedores, en la financiación para las empresas, en potenciar el turismo del conocimiento y en recuperar el atractivo para los inversores. Lamentablemente, esta no es la Navarra que tenemos. Estamos perdiendo oportunidades en materia de empleo, de bienestar, de talento. Navarra se juega mucho. Hay que salir de la conformidad, de la continuidad. Y nosotros tenemos una visión estratégica de futuro, sin perder el sentido de la realidad. No prometemos imposibles. No hacemos castillos en el aire como UPN, que quiere no sé cómo compatibilizar, el pagar menos impuestos, contener menos déficit, menos deuda y al mismo tiempo mantener el gasto social y aumentar las inversiones. Lo que UPN tendría que hacer es ser responsable, como hemos sido los socialistas, y descender a la realidad. En Navarra, tenemos más de 41.000 desempleados, según la EPA, una tasa del desempleo del 13,4%, más de 16.000 personas que viven de la renta básica. Esta es la realidad y esto es fruto también de una gestión ineficaz, porque les recuerdo que venimos de una situación de pleno empleo. La afiliación a la Seguridad Social ha descendido, si bien es cierto que crecemos al 1,2%, pero es que las empresas tienen dificultades para crearse y mantenerse. Se ha elevado de forma insostenible el número de hartos cargos en la Administración. Dos datos. El Gobierno de Navarra se ha incrementado en un 35% los cargos de libre designación en 10 años y en el Ayuntamiento de Pamplona en 12 años un 67%. La sanidad cuenta con déficit importantes, como las listas de espera, en casos especialmente sangrantes, como el aumento de la periodicidad para las revisiones del cáncer de mama o de las ginecológicas, y no hay avances en materia como la salud mental. Perdemos atractivo para los emprendedores. Pamplona, sin ir más lejos, ha pasado de ocupar el séptimo puesto a pasar al decimoquinto en este ranking y cada vez es más difícil hacer que investigadores quieran venir a Navarra. Ante esta situación, presento mi candidatura al compromiso con Navarra. Soy un inconformista y aspiro a terminar con la resignación, el inmovilismo y la autocomplacencia. Quiero que nuestra comunidad mejore y que esté preparada para afrontar nuevos retos. Por eso vengo hoy aquí a compartir con todos ustedes nuestras propuestas para afrontar los retos que se nos plantean desde la horizontalidad de las políticas económicas. En los encuentros que he venido manteniendo con el ámbito económico hay una demanda constante, el respaldo financiero. Les anuncio hoy aquí un compromiso. Si los ciudadanos nos dan su confianza y llegamos al Gobierno, pondremos en marcha la Agencia Navarra para la financiación empresarial y ayuda al emprendimiento. Para favorecer la disponibilidad de fondos que ayuden a la capitalización de las empresas y para conceder avales para circulante e inversión. Con el Partido Socialista en el Gobierno habrá más posibilidades, facilidades y oportunidades para acceder a la financiación. Quiero exponerles también nuestra intención de contar con un plan de acción para reforzar las sociedades de capital riesgo y de garantía recíproca. Si queremos resolver los problemas de financiación empresarial, el primer instrumento que tenemos a nuestro alcance es el fortalecimiento de las herramientas públicas que faciliten el acceso de las pymes al crédito. Les pongo un ejemplo de cómo está funcionando el Aval Navarra. Por cierto, iniciativa socialista y perfectamente exportable. El año pasado en Navarra se concedieron 900 avales por un importe de más de 130 millones de euros. Avales para circulante y avales para inversión. Para evitar la excesiva concentración del negocio en el mercado nacional, estableceremos préstamos y con condiciones especiales y en líneas de aval específicas para las empresas en fase de implantación en otros países. Nuestro objetivo es investigar y desarrollar modelos eficaces de exportación para cada sector clúster de empresas. Entiendo necesario crear una mesa para la financiación empresarial donde estén presentes las empresas, las entidades financieras que se muestren favorables y la administración. Además de los avales, creo que es necesario que existan agentes de negocio de Navarra, agentes en el exterior para la internacionalización de las empresas navarras que dependan de la administración foral y sean incentivados en función de los objetivos conseguidos. Para paliar la baja eficiencia y productividad empresarial, promoveremos la implantación de las mejores condiciones para innovar. Aprovecharemos nuestro autogobierno en fiscalidad para establecer desgrabaciones en la inversión en I+,D+,I, fomentaremos la colaboración público-privada en este campo y facilitaremos el establecimiento de alianzas entre las empresas y las universidades navarras. Tenemos el deber de atraer talento exterior para incorporarlo a nuestra actividad investigadora, docente y empresarial. Una prioridad para mí es fomentar la natalidad empresarial. Navarra debe ser sinónimo de emprendimiento. Es la columna vertebral del futuro de nuestra comunidad. Por eso, si gobernamos, los socialistas daremos prioridad a propiciar el mejor contexto y las mejores herramientas para el éxito de quien quiera crear futuro tejido empresarial. Por una parte, hay que eliminar trabas burocráticas, ahogan y desincentivan a los emprendedores. Miren, hace unos días me contaba un empresario del sector de la agroalimentación que para implantar una empresa en Navarra tardó 16 meses. Y en una comunidad vecina, que no voy a decir porque no se vería que es más competitiva, se tardaba solo dos meses. Con eso se dice todo. Por tanto, tenga la seguridad de que si llegamos al gobierno pondremos en marcha un plan para agilizar los trámites y reducir la burocracia. Y además, pretendemos cambiar las cosas para que la larga sombra de la administración deje de lastrar los mecanismos de generación de empleo y riqueza. Al revés, estimularemos esos mecanismos para que los emprendedores dejen de ver en lo público una especie de competencia desleal y encuentren en la administración un respaldo. Quiero también exponerle algo que creo que será muy relevante, la puesta en marcha de un plan de acción de turismo del conocimiento. Es la herramienta con la que vamos a conseguir promocionar Navarra como el entorno más favorable para el emprendimiento. Es la clave con la que vamos a atraer talento externo y a retener el que tenemos. Es el conjunto de condiciones con las que vamos a proteger el emprendimiento para que prospere en Navarra en beneficio de todos. ¿Y qué decir del diálogo y la concertación social? De eso tenemos una larga tradición en nuestra comunidad. Llevamos mucho recorrido. La concertación es clave para el progreso de las empresas y de los trabajadores. Creo que ese binomio debe crecer junto y no competir para crecer uno a costa del otro. Animo a todas las partes a seguir haciendo esfuerzos por la concertación y por el diálogo social. Hay que ser generosos y hay que tener voluntad. Tanta importancia doy a esta cuestión que mi empeño es construir un gran pacto social por el empleo y desarrollo económico en Navarra. Y si los ciudadanos me dan la posibilidad de gobernar, el Consejo Económico y Social tendrá un presidente independiente y será un órgano asesor y consultivo de verdad. Los socialistas sabemos dialogar y predicamos con el ejemplo. Nuestra apuesta por el emprendimiento es presente y es futuro. Por eso volvemos nuestra mirada hacia la educación para introducir en este campo las materias, los conocimientos y el espíritu emprendedor. Queremos que el sistema educativo de Navarra forme a nuestros estudiantes en la actitud del emprendimiento. Así que nuestro objetivo en educación no solo es mejorar los resultados de nuestro actual sistema educativo que como dijo el ministro Gabilondo en su visita lunes a Pamplona no son malos sino que queremos hacer del sistema educativo embrión del éxito y la prosperidad de la Navarra del futuro. Apoyamos sin reserva la flexibilización del sistema educativo para interconectar eso, FP y el bachillerato. No vamos a escatimar un solo euro en educación. Una educación plurilingüe para que los alumnos tengan la capacidad de manejarse con el inglés y con otras lenguas con un profesorado mejor formado. Para nosotros la UFNA tiene que ser una fábrica de ideas disculpen la UFNA es la Universidad Pública de Navarra con financiación suficiente una universidad próxima interrelacionada con el tejido empresarial como lo tiene que estar la FP que ha de dar respuesta a las demandas sociales y empresariales. Me parece por tanto de gran interés crear nuevas becas para el emprendimiento dirigidos a los alumnos universitarios que antes de finalizar su carrera opten por generar un proyecto emprendedor por crear una empresa o por desarrollar un proyecto nuevo de la mano de la empresa. Y les anticipo que en ese contexto nuestra apuesta por el emprendimiento estudiaremos implantar un grado de emprendimiento en la Universidad Pública de Navarra como ya se hace en la de Mondragón. Me considero un político de vocación que cree en la utilidad de la política y en su carácter de servicio al ciudadano. Por eso me duele que la clase política siga siendo la tercera máxima preocupación de los españoles. Como dijo hace un tiempo Felipe González la política es un mal necesario y a mí el inconformismo me impide resignarme a que la sociedad nos vea como un problema. UPN se apunta al mérito del crecimiento económico que logran los navarros pero culpa Zapatero del paro que castiga a la comunidad foral y frente a esa actitud ¿qué hemos hecho los socialistas? Ser responsables contribuir a que Navarra se viesen las mejores condiciones económicas y sociales para que el sentido práctico y la capacidad de esfuerzo de los ciudadanos pudieran desarrollarse y dar sus frutos. Hemos favorecido que Navarra tuviera presupuestos para hacer frente a los ejercicios económicos y hemos dado estabilidad porque por encima de los intereses partidistas que son totalmente legítimos hemos sido responsables por el bien de los navarros y de las navarras. Hemos dado pasos que demuestran que creemos en la honestidad como valor en la política y en los políticos. En aras a la transparencia los candidatos al Parlamento de Navarra hemos hecho públicos nuestros ingresos. Por coherencia con lo que ha de ser nuestro paso por la política y porque los ciudadanos son los que nos pagan y tienen todo el derecho a saber cuánto ganamos y si llegamos a la política para trabajar por ellos o por intereses que nada tienen que ver con el servicio y el bienestar de la sociedad. Pero vamos a dar más pasos como proponer una ley de transparencia de altos cargos o la reducción de los altos cargos en la administración. En definitiva honestidad y austeridad queremos introducir indicadores de eficacia y eficiencia en el gasto público de acuerdo con las advertencias de la Cámara de Comptos nuestro Tribunal de Cuentas los ciudadanos no sólo tienen derecho a saber en qué se gasta hasta el último céntimo de euro que sale de sus bolsillos tienen derecho a conocer también si ese dinero se gasta de forma eficiente. Miren la realidad de la calle nos dice muchas cosas como que el empleo es la mayor preocupación es lógico ahí están las cifras yo al igual que el presidente del gobierno Zapatero tampoco tengo una varita mágica los puestos de trabajo los crean las empresas y lo que planteo son propuestas para que sean estas las que puedan desarrollarse con más facilidad atrás quedaron los tiempos en la que la primera preocupación era el terrorismo estamos en la senda correcta avanzamos a buen ritmo y quiero aquí hoy hacer público lo que a muchos empresarios ya os he transmitido en privado quiero hoy trasladar públicamente mi reconocimiento al esfuerzo que habéis hecho y hacéis sobre todo en Navarra afrontando la falta de libertad el chantaje y la extorsión mi ánimo mi apoyo y mi agradecimiento por haber seguido adelante a pesar de las dificultades por lealtad a vuestra tierra y a vuestras convicciones estas son la Navarra que tenemos la que queremos y necesitamos tenemos una tasa de paro muy alejada de aquel pleno empleo muchas familias con pocos recursos emprendedores que no pueden hacer realidad sus proyectos unos gobernantes anclados en la inercia y la autocomplacencia y ante eso me comprometo si gobierno a trabajar por hacer de Navarra una región que vuelva a ser puntera a la vanguardia de la modernidad de la innovación abierta al exterior con ciudadanos mejor formados y en las habilidades como las lingüísticas con una sanidad que responda de forma más eficaz a las necesidades de los usuarios y mayores cotas de bienestar social una Navarra que atienda a todos desempleados discapacitados dependientes estudiantes emprendedores empresarios trabajadores nuestra Navarra es la Navarra del progreso es la Navarra de todos la de los ciudadanos la de una nueva forma de hacer política basada en la humildad la transparencia la responsabilidad la coherencia la del saber escuchar queremos construir la Navarra que merecen los navarros y los españoles porque una Navarra mejor contribuirá a tener una España mejor muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y atención por su vocación esfuerzo y dedicación para contribuir a que España crezca recupere la senda del empleo y mire al futuro con energía valor y optimismo muchas gracias muchas gracias Roberto por su intervención y por su concreción porque ha sido vamos ha tenido bastante al guión y al horario como saben todos ustedes tiene unas papeletas amarillas a las que pueden preguntar cualquier cosa que quieran al ponente como se puede imaginar ya hay un montón de preguntas del tema de hoy aparte de lo de Bin Laden vamos pero que del tema del asunto que luego le pasaré a continuación esta noche empieza la campaña electoral donde va a empezar su pegada de carteles en que localidad en la capital en Pamplona en la plaza del baluarte símbolo de modernidad símbolo de la visión de futuro de Navarra y va a lanzar algún mensaje especial esta noche a sus seguidores el de la necesidad de la movilización para que Navarra haya progreso haya modernidad y que los progresistas que somos mayoría en la comunidad nos movilicemos porque el que no se movilice le está dando un voto a las derechas de Navarra ahí comentaba el ex ministro Carlos Olchaga que ustedes tenían una oportunidad esa derecha decía el derecha dividida y esa izquierda a ver chale que está en un trance ahora de inseguridad pendiente de una resolución judicial ¿es una oportunidad para ustedes precisamente por esto? No voy a negar que es una condición más favorable en todo caso Navarra están los espacios políticos muy delimitados hay tres espacios el espacio conservador que tradicionalmente tiene los mismos votos y seguirá teniendo los mismos votos partidos o repartidos entre más formaciones políticas está el espacio nacionalista y está el espacio progresista y transferencia de votos de unos espacios a otros son muy pocas lo que se trata por tanto es de que nuestro espacio el espacio progresista el de las gentes inconformistas que no se resignan se movilicen pero lógicamente en la medida que los demás van más divididos pues puede favorecer sobre todo en el reparto de escaños y el recambio y el recambio en UPN le facilita o le perjudica la nueva candidata creo que es indiferente insisto creo que el espacio que tiene UPN es un espacio conservador muy asentado el de las derechas de Navarra y creo que pongan el candidato que pongan bueno van a tener los votos que tradicionalmente tienen ahora bien yo considero que tiene una mejor sintonía con la Navarra el actual presidente que el actual candidato el presidente del gobierno ahora sí que tiene un arraigo en la comunidad tiene un conocimiento profundo de la comunidad la actual candidata de UPN dista mucho de esa condición bueno y vayamos al tema al tema del día como se puede imaginar es Bildu no podía ser otro también tiene límite a las 12 de la noche y hay varias preguntas que voy a ir desgranando si le parece Pedro González de Hola News que dice que está en directo es una televisión online que está transmitiendo en directo le pregunta directamente ¿espera que el Tribunal Constitucional permita que Bildu se presente a las elecciones? bueno yo creo que en primer lugar lo que hay que tener es respeto a las decisiones de los tribunales yo siempre lo he tenido cuando me han gustado y cuando no me han gustado sí que me preocupa de sobremanera quien prejuzga y quiere condicionar las decisiones judiciales me recuerda a tiempos pretéritos nada buenos para este país yo creo firmemente en el Estado de Derecho creo firmemente en el Estado de Derecho y voy a decir otra cosa quizá aquí las cosas se pueden ver de una manera pero arriba donde vimos esta circunstancia que EA que es un partido con una larga tradición democrática no pueda estar en las elecciones cuesta digerir dicho esto si se acredita efectivamente que está siendo utilizada por la organización terrorista ETA no tendrán que estar en las elecciones pero cuesta digerirlo y lo tengo que decir alto y claro y quiero hacer también una segunda reflexión el criterio de que algunos de los miembros de Bildu estuvieron antes en Batasuna en la izquierda Berchale no es ninguna novedad pero siempre habrán estado si los queremos incorporar al ámbito de la democracia tendremos que ayudarles a que pasen el río porque si por su pasado nunca van a poder estar en este lado en el que estamos la gran mayoría de los navarros y los españoles nunca resolveremos este problema y si empezamos a mirar pasados aquí hay pasados para muchos hay pasado para muchos con lo cual un poco de prudencia en todo caso contra el terrorismo tenemos que estar todos unidos y tenemos que tener respeto a las decisiones de los jueces yo ojalá puedan estar porque eso acreditaría que no están penetrados por ETA y acreditaría que son demócratas pero si se acreditara lo contrario y lo determinara el juez pues diría pues estos señores pues siguen una estrategia de ETA y forman parte de ese entramado pues no tienen que estar sería una buena noticia que pudieran estar porque se acreditaría que ETA no tiene incidencia en ese espacio político ellos incluso han anunciado ya que pueden recurrir si no es así a los tribunales europeos bueno esa es una decisión de ellos no tengo nada que valorar al respecto más preguntas al tema Jordi Fábrega de la cadena SER ¿cree que sería positivo que Bildu estuviera en las elecciones para apartar a la izquierda de la violencia? ¿qué efectos electorales puede tener su presencia o su ausencia el 22 de mayo? bueno creo que la primera parte lo he respondido anteriormente efectos pues efectivamente el nacionalismo vasco en Navarra siempre se mueve entre un 20-25% de espectro electoral pues se lo repartiría con Afarro Abay ¿cómo va a ser ese reparto? bonita pregunta que yo soy incapaz de responder veo 7 también le pregunta ¿qué opina de la presión a la que se está sometiendo al constitucional por el asunto de las listas de Bildu? me parece detestable tiene que tomar las decisiones con normalidad y se ha prejuzgado demasiado se ha prejuzgado demasiado y todos las y todos los prejuicios han venido siempre del mismo sitio siempre del mismo sitio que es de los espectros más ultraconservadores y me parece delegnable me recuerda a tiempos pretéritos donde el estado de derecho estaba al servicio pues de otros poderes esto sencillamente me parece muy peligroso me parece muy peligroso esto decir que tiene que haber sentencias preventivas esto me eriza los cabellos la sentencia tiene precedentes de hecho hechos probados fundamentos de derecho y fallo una sentencia puede ser preventiva tendrá que valorar sobre hechos y yo lo creo a pies juntillas Manuel Ripor de Radio Euskadi ayer su formación se negó a participar en un debate por la presencia de un miembro de Bildu en ese coloquio debemos entender que este hecho como una postura contraria a la legalización de Bildu no 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 en absoluto no estamos prejuzgando nada sencillamente hoy todavía y ayer Bildu es una las listas de Bildu porque Bildu no está no está ilegalizado las listas de Bildu están ilegalizadas pues como no debatíamos antes con Batasuna cuando está ilegalizado desde la más estricta normalidad mañana si Bildu es una formación y las listas de Bildu están entre las posibilidades que tienen los návarros para poder optar el día 22 debatiremos con normalidad pero hoy no puede ser ¿y qué le parece la postura del PNV las declaraciones que hizo Urcullu sobre este asunto y su relación con el gobierno central? poses al igual que Nafarro Abay son poses para en el supuesto de que no puedan concurrir en las elecciones intentar ganar espacio electoral bueno esto es muy típico en el nacionalismo vasco o incluso con lo que era antes Batasuna que puedan estar estar en las elecciones que puedan estar que puedan estar y por detrás que bien viene que no estén para ver si sacamos más votos bueno todo es tradicional ¿tú es una reacción al acuerdo este que tiene el PSOE con el PP en el gobierno vasco? no lo creo yo insisto creo que es una pose más en clave electoral próximo y en esa línea sería posible repetir el modelo vasco en Navarra el modelo de gobierno vasco en Navarra vamos a ver creo que aquí en Madrid sería conveniente aclarar una cosa el modelo vasco es posterior al modelo navarro no es verdad el modelo vasco es posterior al modelo navarro o sea en todo caso los vascos vinieron detrás hay un gobierno en minoría en Navarra de la derecha que está sustentada esa estabilidad por el Partido Socialista y luego en Euskadi hicieron lo mismo con lo cual creo que la respuesta muy navarrica ¿no? bueno la respuesta muy navarrica casi a la gallega pero bueno no no la gallega no permítame que que pongan valor lo que hacemos los navarros y que luego apunten los tantos otros hombre que algunas cosas también hacemos bien pero sería posible ese escenario es decir mayoría PSOE acuerdos puntuales sí claro se ha reproducido se ha producido esta legislatura no habría ningún inconveniente pero eso son cuestiones que el día 22 con los resultados encima de la mesa tendríamos que verlo a priori no lo niego claro en este momento todo el mundo maneja sus encuestas ¿qué encuestas tienen ustedes? ¿qué les dice sus encuestas? estamos muy satisfechos estamos muy satisfechos y con muchas posibilidades con muchas posibilidades y creo que alguien próximamente puede tener algún susto bueno tenemos algún detalle más han listado un candidato de diputados en fin bueno creo que realmente los tres espacios están muy 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 reñidos las tres formaciones mayoritarias están los espacios reñidos pero sé que hay una mayoría progresista que en las encuestas sí que lo dicen y si se movilizan gana partido socialista vamos a cambiar de tema en este caso le pregunta Fernando Jauregui de DiarioCritico.com y dice Esperanza Aguirre ha hablado en Madrid de una revolución en la educación ¿es una revolución necesaria? ¿qué otras revoluciones entre comillas hay que emprender desde las autonomías de una manera concertada? ¿otra revolución? ¿perdón? ¿otras revoluciones entre comillas dice él? hay que emprender desde las autonomías de una manera concertada aparte de la educativa la segunda parte no sé a qué se refiere Fernando pero bueno la primera parte el modelo el modelo el modelo educativo de Esperanza Aguirre no lo comparto en absoluto un modelo que pretende segregar no lo comparto en absoluto creo que las personas con mayores capacidades tendrán que tener alguna atención especializada pero nunca nunca podrán estar distanciados del resto de alumnos porque el resto de alumnos les aportan a los más inteligentes y los más inteligentes también aportan a los que no son tanto y quien cree en la igualdad quien cree en la igualdad de oportunidades lógicamente no puede no puede valorar eso positivamente en ningún caso eso no es excelencia en la educación una educación de excelencia es aquella educación que es para todos en esta línea ya que las autonomías tienen bastantes competencias y ustedes tienen un sistema foral en especial en este momento dificultad económica debería haber algún tipo de acuerdo acuerdo gobierno central autonómico para evolucionar en esta situación como digo económica tan difícil creo que los consensos son deseables en todos los ámbitos creo que son deseables en las autonomías que tengan estabilidad política que tengan también paz social creo que es conveniente también aquí en conjunto de España en las cortes generales con el gobierno de España y creo que es deseable también entre las autonomías y el gobierno de España tener un verdadero plan que yo creo que en alguna medida está esbozado pero que algunos están poniendo palos en la rueda desde algunas autonomías gobernadas por el partido popular creo que es el momento de sumar esfuerzos no se pueden utilizar las autonomías como arietes para castigar a un gobierno y más en estas circunstancias eso es un error y en ningún caso beneficia a los intereses de los españoles y de las españolas ¿y usted entiende la petición de Cataluña ya una petición legendaria de que tengan un sistema económico parecido al suyo o que tengan por lo menos un sistema económico independiente? normalmente suelen recomendar en Navarra que no saquemos mucho pecho de nuestro sistema económico y fiscal con lo cual si nosotros tenemos ese pues difícilmente a los demás no les voy a decir yo que no lo tengan en todo caso lo que sí puedo decir es que los navarros somos una comunidad solidaria y que tenemos claro que queremos participar del proyecto de España y que los problemas de España nos afectan y que Navarra quiere contribuir a que España sea mejor eso lo tenemos clarísimo usted ha mencionado en su discurso la formación profesional y el bachillerato y Luis Ondedeu ingeniero le pregunta eso ¿cómo piensa ligar FP y bachillerato? ¿tiene competencia en Navarra en este aspecto y cómo va a desarrollarlo? hombre algunas cosas son competencia de algunas cosas son competencia de aquí del Estado en todo caso creo que sí que tiene que haber una mayor flexibilidad para dar saltos de unos ciclos a otros para evitar fracaso escolar y para que las personas puedan encontrar un rumbo en su vida tener cualificación sobre todo con el horizonte de que en el 2020 el 85% de los puestos de trabajo tienen que ser tienen que ser cualificados también creo firmemente en la autonomía de los centros que es un tema que queda por desarrollar que los hará sin duda centros de mayor calidad y centros más competitivos me imagino que estará siguiendo con bueno no sé si con interés o no pero es un ejemplo que tenemos sobre la mesa que es el caso catalán el gobierno catalán que ha tenido que tomar una serie de medidas de restricciones de control del gasto usted se ve en esa situación el 23 de mayo es decir elaboraría un plan ya anunciado recortes en una serie de terrenos elaboraría un plan de recortar económicamente gastos en su autonomía no necesitamos recortar gastos con carácter general de una manera tan importante como se ha hecho en Cataluña atentando a derechos que entiendo que tienen todos los ciudadanos y que afectan a la igualdad de oportunidades como es el tema de la sanidad sí que se puede ser más austero yo ya he planteado que se pueden reducir un 25% de los cargos de libre designación existentes en el gobierno de Navarra también en todo lo que es el complejo existente de empresas públicas que hay en la comunidad foral que creo que es disparatado y que además sirve para hacer competencia desleal en algunos casos a iniciativas privadas pero creo también que en algunas cosas se puede gastar mejor por ejemplo en el caso sanitario la mayor parte del gasto sanitario excluido el farmacéutico está relacionado con la atención a enfermos crónicos en muchas ocasiones la atención a los enfermos crónicos no necesariamente tiene que ser presencial nosotros llevamos en nuestro programa la creación de una plataforma multicanal donde se puede atender por medio de esa plataforma a los enfermos crónicos o sencillamente las recetas electrónicas hace poco en Navarra salieron los médicos de atención primaria diciendo que no se estaba fomentando eso y que les hacía perder mucho tiempo tiempo que al final se traduce también en euros contantes y sonantes eso también lo propone y lo está desarrollando el país vasco el consejero vasco está desarrollando eso es un proyecto suyo el país vasco con Pachi López a la cabeza suele hacer las cosas muy bien usted también ha hablado de un pacto social por el empleo sería posible llegar a poner de acuerdo a gobiernos sindicatos empresarios para alcanzar tenemos una larga tradición en la comunidad miren se hizo un intento a lo largo de esta legislatura y se firmaron algunos documentos documentos que luego en algunas cuestiones han quedado en papel mojado se abrían una serie de mesas sectoriales de diálogo que luego algunas de ellas ni siquiera tuvieron a bien abrirse y en otros casos en algunos planes que se han firmado como planes de empleo luego nos hemos encontrado con la desagradable circunstancia de que cuando llegaban los presupuestos al Parlamento de Navarra respecto a lo pactado con los agentes económicos y sociales había menos dinero concertar no solo es firmar es cumplir y darle continuidad a lo firmado precisamente a nivel nacional se supone que esta semana puede haber algún tipo de acuerdo de avance en negociación colectiva sería muy bueno esto para el país me imagino yo estoy convencido que próximamente se llegará a un acuerdo convencido además convencido si no está ya no sé si nos podría decir algo al secretario de Estado de Seguridad Social pero bueno eso le preguntaremos le preguntamos después pero siempre son cuestiones difíciles pero fíjese las circunstancias tan difíciles que se han vivido las circunstancias tan difíciles que se han ido yo creo que hemos estado ante un gobierno que ha sabido acordar y que desde la determinación y la firmeza de las convicciones para sacar el país adelante ha sabido ha sabido acordar yo creo que que ha habido acuerdos muy 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 importantes el último relacionado con con pensiones yo creo que es un hito histórico que da una tranquilidad importantísima al conjunto del país y le voy a confesar a una generación como la mía si no posiblemente no hubiéramos tenido acceso o posibilidad a disfrutar del sistema público de pensiones hombre y para un socialdemócrata que eso se hubiera caído pues la verdad podrán entender que supone fin un dolor muy grande el tener que ir a sistemas privados que desde luego en este caso ahí me generan menos confianza insisto yo creo que se alcanzará porque sé del talante de este gobierno y sé también del talante de las organizaciones sindicales en navarra se producía una cosa excepcional que no había en otro sitio como así en navarra que el presidente del gobierno navarro era la presidente de la caja navarra que eso creo que ya se ha cambiado ¿está satisfecho de cómo se ha resuelto el asunto caja navarra de su entramado que ha organizado? Sí muy satisfecho yo he participado activamente en la despolitización de los órganos de gestión de caja navarra estaba en el consejo de administración y se nos planteó estuvimos trabajando durante algún tiempo en planificar lo que tiene que ser el futuro de caja navarra dentro de banca cívica y me parece que se han hecho las cosas francamente bien estamos ahora como banca cívica en un reto importantísimo como es la de salida a bolsa y la capacidad de captar capital pero estoy convencido que los órganos rectores con su presidente a la cabeza y consejero delegado harán las cosas bien no han acreditado en el pasado y creo que lo harán en el futuro tienen toda mi confianza y mi apoyo ¿Y banca cívica está soltando crédito? que es lo que pide todo el mundo y parece que casi nadie lo da En la junta de entidades fundadoras cuando aparecen los datos sí que hay un incremento de la inversión crediticia por contra en la ciudadanía pues sí que existe un un sentimiento de que no lo es tanto claro no es lo mismo en estos tiempos que en los pasados desde luego no es como era en el pasado pero banca cívica no tiene el grifo cerrado ni muchísimo menos y creo que está haciendo cosas muy novedosas para fomentar emprendimiento para fomentar que la comunidad siga adelante yo creo que están haciendo las cosas muy bien Usted ha comentado en su discurso también una cosa muy interesante que es relación de empresa con universidad ¿cómo se hace posible esto de una vez por todas? Investigación aplicada es fundamental para creación de patentes con la creación de patentes creación de riqueza creación de empleo de calidad y me parece importante también que las universidades vayan trabajando por objetivos y estén cercanas y estén dispuestas ante un proyecto de cualquier emprendedor de cualquier empresa a colaborar activamente la investigación aplicada en este momento es fundamental lógicamente investigación aplicada tiene que haberse investigación básica pero en este contexto determinado fundamentalmente tenemos que apostar por la investigación aplicada habrá tiempo para luego desarrollar la básica para luego dar un nuevo impulso con la aplicada Luis Alcaide de la revista Consejeros le dice con un régimen fiscal autónomo ¿por qué incentivar la inversión con fondos propios en lugar de acudir al crédito? quizá no hay tanta falta de liquidez si hay proyectos con compromiso financiero del promotor mire si bajamos los impuestos que es lo que creo que se traduce de la pregunta no podemos mantener el sistema de bienestar que tenemos en la comunidad es imposible frente a lo que se ha dicho si el gobierno de España no hubiera incrementado el IVA no hubiera incrementado otros impuestos en el año pasado Navarra tendría que haber ido a un presupuesto mucho más restrictivo que necesariamente ya hubiera tenido que ser de tocar derechos sociales esto es lo que ha permitido que tengamos un nivel de cohesión importante y a la vez reducir el déficit público y a su vez también permitir que haya una inversión relativamente importante que nos gustaría que fuese más desde luego pero difícilmente podemos ir a eso en todo caso discúlpeme en todo caso si hablamos de los impuestos tengo que decir que Navarra es más competitiva que el régimen general los tipos son algo más bajos excepto claro lógicamente el IVA pero el resto son más bajos quería preguntar si teme alguna sorpresa en algún cajón cuando conozca un poco con detalle los presupuestos navarros uy ya las hemos tenido en esta legislatura lo que decía el compañero que llevaba todo el tema presupuestario que siempre venían presupuestos con vicios ocultos ejemplos prácticos que cogían y presupuestaban la renta básica a la baja sabiendo que es un derecho subjetivo de los ciudadanos entonces nos encontrábamos a mitad de año oye que nos hemos gastado todo lo de la renta básica ¿de dónde pasamos? estas trampas en la presentación de los presupuestos han sido una constante por parte de UPN o coger y por ello la vicerectora de la Universidad Pública hemos trabajado bastante en esta materia presupuestar a la baja la financiación de la Universidad Pública para que viniera otra formación política y lo arreglara bueno esta ha sido una constante o la dependencia ¿cómo está la dependencia allí en Navarra porque aquí en Madrid tuvimos que hacer un acuerdo todos los grupos de la oposición para que tuviera la correcta financiación pero todavía quedan cosas por hacer los plazos a la hora de evaluar a los dependientes y adjudicar las ayudas son altos creo que sería razonable y nosotros nos proponemos que si los ciudadanos nos dan la confianza en un plazo no mayor de seis meses esa cuestión esté resuelta Ignacio Buqueras le pregunta le agradecería conocer su política en relación con la conciliación la igualdad la productividad y todo en relación con los horarios considera que la mujer y los niños son los mayores perjudicados por nuestros horarios ¿qué planteamientos defiende? bueno yo soy un firme convencido de la conciliación que normalmente en quien más recae desgraciadamente tendremos que ir cambiando las cosas es en la mujer me parece que el papel de las escuelas infantiles es fundamental y con el tema de las escuelas infantiles es verdad que producto de propuestas del Partido Socialista en esta legislatura se han incrementado las plazas en un 25% dentro de la comunidad pero todavía no está cubierta la demanda y luego hay otro elemento que me parece que es fundamental es la flexibilidad de horarios no pueden estar las familias sujetas a los horarios de las escuelas infantiles sino que las escuelas infantiles se tienen que adaptar a las necesidades de los horarios de las familias el gobierno de Navarra también suprimió el gobierno de UPN al principio ya saben estos hablan hay que reorientar hay que reorganizar al final acaban eliminando porque lo llevan en su genética lo llevan en la genética decían había unas ayudas en Navarra para ayuda a madres trabajadoras bueno decían esto no es redistributivo bueno pues vamos a ver cómo lo hacemos redistributivo al final se ve que es la consecuencia que desapareció esa ayuda bueno ya estamos terminando para cumplir con el horario de terminar a las 10 pero déjeme que le pregunte la siguiente pregunta que vamos a hacernos todos el 23 de mayo una vez que sabemos que Zapatero no va a ser el próximo candidato a las elecciones del PSOE no le voy a preguntar si por Rubalcaba si por Chacón o por otro o por otro candidato pero usted es partidario de elegir en primarias al candidato del PSOE a las próximas elecciones generales sí me parece bien lo que sería deseable es que guardáramos las formas y no no llegara a la sangre al río que la izquierda por naturaleza suele ser como dice una buena amiga mía bastante autodestructiva esperemos que hagamos las cosas bien y que salga el mejor candidato o candidata en todo caso si hacemos las cosas bien como dice un viejo amigo mío estoy convencido que ganamos las próximas elecciones generales porque es que sencillamente enfrente no hay alternativa ni proyecto ni líder Elena Valenciano no le voy a preguntar por el nombre me imagino que tendrá alguna preferencia no se le escapa todavía no me lo he pensado estoy muy centrado en mis cosas en Navarra muy bien pues de verdad que mucha suerte en estas elecciones que inicia y para cerrar este acto tiene la palabra Carlos Collantes en nombre de los patrocinadores en nombre de los patrocinadores a SISA British Telecom y Red Eléctrica de España quiero agradecer a la organización Nueva Economía Forum la organización de este acto y agradecer especialmente la presencia de don Roberto Jiménez tras su intervención los Carlos de esta mesa podríamos calificarlo de joven emprendedor pero sobre el que coincido también con el exministro señor Solchaga en que está jugando y sobre todo va a jugar un papel fundamental en la construcción del futuro de Navarra agradecer por último la presencia de todos ustedes muchas gracias aplausos aplausos